Pues vamos a hacer un bocata de molleta antequerano, que hasta 10 veces me lo han dicho. Que para mí es un campero de toda la vida, que vas a gorros aquí y te comes un campero. Es este pan, el pan redondo, así como a medio cocer. Lo que vamos a hacer es nuestra versión y punto, que la vamos a hacer con lomo adobado, bacon, ¿sí? Bueno, ya tiene quitado. Queso, tomate, cebolla, huevo, maonesa y lechuga. Vamos, que ha venido la hermana de Gaby, porque Gaby aquí... ¿Y sabes que hay gente que se cree que de verdad tengo una hermana? Normal que se lo crean, porque es verdad, pero... Tú te das cuenta que, o sea, al final, el que más contacto tiene con la gente soy yo en los restaurantes. Y todos me preguntan, ¿y lo de Martina es verdad? ¿y lo de no sé qué es verdad? Pero que a mis agitados les han llegado a decir que no sabían que tuvieran tres hijos. Esto es real, ¿eh? Es bueno. Calabrita. Bueno, vamos allá. Vamos a darle fuego al asunto. Lo que vamos a hacer es marcar las carnes por un lado, luego le vamos a poner el queso. ¿Sí? A ver. Esto es como lo de los lados de la cama. ¿Vosotros cuando vais, por ejemplo, a un hotel y no hay tú, ¿os ponéis en el mismo lado que os ponéis cuando dormís en casa? Lo marca la ventana, porque yo duermo con la ventana abierta. O sea, tú te pones lo más cerca que puedas ser de la ventana. De la ventana, siempre. Yo, en mi caso, lo marco a la puerta. ¿Por si te atracan y eso? Hombre, claro, por si entra el asesino que le pillas antes a Michael. ¡Hombre! ¡Hombre! Isabel, mira, aquí la gente vive, que es una maravilla. Bueno, lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a marcar las carnes, el lomo y el bacon, y luego, cuando le vamos a añadir el queso, lo vamos a meter en el mollete y vamos a hacerlo con el mollete. Una vez que esté dorado el mollete, lo que vamos a hacer es meter las cosas crudas, es decir, la cebolla, la lechuga, el huevo y la mayonesa. ¿Vale? Para que consigamos que lo caliente esté derretido y lo fresco esté durito. ¡Mira, mira! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ve a qué se lo han pasado en la isla! ¡Agur! ¡Ayó, ayó! ¡Guero bocata! ¡Venga, vamos allá! ¡Un poquito de aceite de agua! ¡Qué guay, tío! ¿Se ha quedado todavía no empezó la Icastola? ¿La semana que viene? Sí, sí. ¿Cómo era lo de los libros y todo ahora? ¿Vosotros forráis? En Econo tiene libros. ¡Todavía no! ¿Pero es una cosa de estas modernas ahora de la educación o...? Tiene puñas. Bueno, a que meto la pata y llego a casa y ahí no me dice... Yo creo que sí que tiene que tener libros, ¿no? Todavía no. Pues una cosa que a mí me encantaba era elegir el forro, porque había del equipo forro que se pegaba cuando lo ponías... Que se te hacía la burbujita y tenías que hacer así... Pues como cuando le pones el protector del móvil ahora. Eso es, de esa historia. O del equipo plástico que luego le ponías el celofán. ¿Tú de qué eras? Yo del... ¿Del de burbujita? Sí. Pero si va a la marcha o algo. Pues eso cansa un montón. Pero hacía que se quedara como duro el forro. Y luego le ponías una pegatina que ponía Ander Miquel González. Lenengo A. Dejada el tema, sí. Yo... Eso de que te presten libros... De que te presten libros... Los míos eran un chollo, estaban nuevos, estaban sin usar. Porque ya me lo sabía, ¿sabes? Bueno. Bueno, vamos al nuestro. Nosotros tenemos la plancha. Lo que voy a hacer es lo que he dicho. Primero, lo que voy a poner es... Lo caliente, vamos a decir. Así. Y así. Quesazo, mirad el quesazo. Ahí, para que se deshaga. Así. Vamos a poner un par, ¿no? Así. Que ya que estamos, ¿no? Eso suele decir un cocinero con el que trabajo. Eso es. Y ahí. ¿Vale? Que suene. Venga. Le damos bien. Y luego, una vez que esté fundido, ya el vegetal, ¿no? Eso es. Nos vamos con lo otro. Muy bien. Chicken. Y esto sería para emplatar. Estoy encantada. Estoy encantada de los platos que has elegido para este año, ¿eh? A ver, tenéis que entender que esto no va a ser la metódica de todos los días. Estos días estamos haciendo cosas fáciles y frescas, pues porque primero es verano y segundo porque estamos jugando fuera de casa. Bueno, y que estamos, o sea, aquí... Que estamos poniéndonos las pernas más morenas. Que, 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 que... ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Lo que le vamos a meter es lechuga, cebolla, tomate y el huevito. Y bien de maona. ¿Vale? Vamos a preparar para que no salga. Ahí. Ahí huele a tostadito. ¿Eh? Ahí. Ahí va, ahí va. Marcamos y ahora mismo volvemos. Ahí va. Ahí va, jolín, cómo huele. Apagamos. Entonces lo que hacemos es la primera capa, esta, por la que quieras, vamos. Esta. Esta está más bonita. Lo que vamos a hacer en esta es... Mayo. Esto también podría ser alioli, ¿no? Joder, sería la bomba. Yo es que ya sabes que tengo un poquito de problema con el alioli. Le has metido mucho este verano al alioli. Pues no me he ido a la tierra del alioli, chiqui. Pero bueno, que alioli... Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El alioli mediterráneo tiene ahí un... Una cosa... Es como la cerveza esta que te ponen en el sur. A mí solo me sabe bien en el sur. Si no, me sabe un poco guachirri. Pero yo creo que es donde te la tomas. Pues con el alioli yo creo que pasa más de lo mismo. Ay, ¿qué te parece? ¿Sí? Tenemos. Pasamos este aquí. ¿Sí? Y ahora lo que ha dicho él. El corte. Oh, mama. Oh, my God. Ahí lo tienes. Y esto que se ha caído, pues que me ha tocado. ¿Quieres que te dé la valoración nutricional de lo que has hecho hoy? No. ¿No la quieres saber? De esto no. Del otro he andado un poquito, ¿eh? Y esto se ha bajado. El otro estaba ahí. Pero va a ser... En nuestro nutrisemáforo sería naranja. Esto rojo. Va a ser comerme esto y a la isla nada. Ah, bueno, sí. Claro. Y luego coges la bici. No, bici no. Bici no. Bici no queremos. Despedirnos. Despedirnos, pero recordaos que mañana a las ocho y cuarto estamos otra vez aquí grabando en el puerto de Donosti. En Huguay. ETV2, antes del Televerrios. Esperamos que pasamos lista, ¿eh? Escarcasco. Agún. 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 Agún.